¡Aaah! ¡Eso es moveros todos! ¡Todos! 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 ¿Dónde está? Venga, cógela. Yo me quedo y te cojo. ¡Aaah! Cargador. Si me da a través de esto no vale, ¿no? No, no, no sirve. ¡Eli! 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 ¡Eli, corre! ¡Eli! En la rueda grande. Al lado de Néstor. ¡Ocho! ¡No! No le puedes disparar, no le puedes disparar, Miquel. No, ha entrado ya, ¿vale? ¡No le puedes disparar! ¡Que no te voy a dar! ¡Sí, sí! ¡Joder que sí te puede disparar! ¡Venga, eliminado! ¡Joder que no! ¡Venga! ¡A la red! ¡De fuera te pueden poner como un San José! ¡Venga! ¡Chupete y seguro! ¡Buen intento! ¡No, no le has dado! ¡No! ¡Sigue, sigue! ¡Venga! Miquel no te puede disparar, así que tranquilo, ¿vale? ¡Venga! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre ahora! ¡Corre ahora! ¡Corre que ya estás! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahora atento porque está Miquelay! ¡Chupete y seguro los que salís! Vale, muy bien, chupete y seguro A la red Azul, para allí, para allí, para allí, para allí Eso es ¿Venida por la bandera? ¿Alguno? ¿Qué hostias? ¡Cobre! Vale, venga, muy bien, intento, buen intento Chupete y seguro Venga, detrás de la red, ¿vale? Y cuando salga desde la rueda te puede disparar, así que ya puedes correr Chupete y seguro, las que salís Sí, hasta la rueda De ahí en adelante te puede dar Así que a ver cómo lo haces No puedes tirar la bandera, ¿eh? Ay, cuando le estén disparando, aprovecha Es lo que tiene ¡Corre! ¡Tire la bandera! ¡Corre! ¡Corre, Mayden! ¡Ya! ¡Fueba, ya! ¡Bien! ¡Está mutando nada! ¡Viva! ¡Quieto, quieto! ¡Quieto, quieto! ¡Esto es de lleno! ¡Ya está! ¡Vale, se ha acabado el juego! ¡Poner seguros! ¡Poner chupetes! ¡Han ganado azules! ¡Joder, pero venido a coser la bandera o algo! ¡Han ganado la cena! ¡No! ¡Me han dado! ¿Quién? ¡Muy bien! ¡Muy bien, Mayden! ¡A la verdad! ¡No, no te escucho! ¡Ya está! ¡Vamos a mancharla! ¡Está damos que paga! ¡Han empagado la cena! ¡Han empagado la cena! ¡Han empagado la cena! Gracias.